El doctor José Antonio Crespo, también muy pendiente de otra sacapela que ha provocado o va a provocar sin duda la renuncia al Partido Acción Nacional de Felipe Calderón Hinojosa, en donde el propio expresidente de la República nos informó detalladamente de las razones, de los motivos que lo llevaron a tomar esta difícil decisión. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues mira, Pepe, yo creo que no hay sorpresa, porque en realidad todo apuntaba que iba a ganar Marco Cortés. Ellos tenían, como bien lo dijo Felipe Calderón hace unos momentos, ellos tenían el control del padrón electoral, además del control de los órganos colegiados del partido, porque es el equipo de Anaya. O sea, Marco Cortés, aunque se quiso deslindar de Anaya, en realidad está vinculado con ese equipo. Pero también con el de Rafael Moreno Valle, que sigue teniendo fichas. Bueno, en principio hasta ahora ganó su esposa la gubernatura de Puebla, lo cual le da también fuerza a Moreno Valle dentro del PAN. Y fíjate que te acuerdas que en un principio eran esos dos equipos los que estaban disputando la dirigencia del PAN. Pero cuando surge la candidatura de Manuel Gómez Morín, ellos dos, es decir, Moreno Valle y Anaya, a través de Marco Cortés, se unen, se vinculan, hacen una alianza y se reparten la dirigencia del partido. La dirigencia quedaría con Marco Cortés y la Secretaría General del partido, o sea, el cargo número dos del partido, quedaría en el equipo de Moreno Valle. Con lo cual sumaron fuerzas, además de que ya tenía el equipo de Anaya el control del padrón electoral, o del padrón de militancia, mejor dicho, del PAN, pues entonces sumaron fuerzas y en realidad ya no tuvo muchas opciones Gómez Morín la candidatura y su equipo de Gómez Morín. De tal manera que no es sorpresivo este desenlace de la elección del día de ayer. Pero tampoco me parece demasiado sorpresiva la salida de Felipe Calderón, Pepe, porque él ya había anunciado, él había apoyado abiertamente a Gómez Morín, había dado sus razones, él decía, junto con muchos otros exgobernadores y personajes distinguidos del PAN, que Gómez Morín representa el espíritu original y tradicional del PAN. El linaje de Acción Nacional de los padres fundadores de este partido político. Así es. Además de que él es nieto del fundador del partido, él representa el espíritu del PAN original, el que se supone que quieren rescatar todos estos panistas, y que dicen, no se representa con el equipo de Ricardo Anaya, por la forma en que se hizo la candidatura, Ricardo Anaya, por el mal desempeño que tuvieron en la elección, porque deja al PAN realmente muy abajo, tan abajo como hace 30 años, realmente es el peor descalabro del PAN desde hace 30 años en términos de sus resultados. Y tampoco se identifican con la otra parte de ese equipo, que es Rafael Moreno Valle, que sería la parte del priismo que se introdujo dentro del PAN hace algunos años, Yunes mismo, Miguel Ángel Yunes, Rafael Moreno Valle, que como lo ha dicho también Felipe Calderón, pues sí, en su momento entraron al PAN, pero siguió haciendo política al estilo del viejo PRI, dicen ellos. No representan al panismo, no representan esos valores, de tal manera que Calderón sale, y repito, ya lo había anunciado en varios momentos. Entonces no hay sorpresa. Aquí la pregunta, creo, Pepe, que queda en el aire es, ¿cuántos de quienes apoyaron a Gómez Morín, exgobernadores, expresidentes, algunos del PAN, el propio Calderón, por supuesto, se van a salir del PAN? Sí había, desde luego, sí habían señales en el sentido de que no les iba a gustar el resultado, ni por el procedimiento, ni en manos de quién queda el PAN, porque también están impugnando el procedimiento, dicen que no fue equitativo, y en buena parte tienen razón. Pero es que no les gustó que quedara en manos de este equipo, de Marco Cortés, de Moreno Valle, y entonces, ¿cuántos de ellos se van a salir? ¿Qué tan duro va a ser el golpe para el PAN, en la medida en que algunos otros panistas de linaje, como dices, de tradición, digamos, panista, se van a salir? Porque entonces se va a dividir el electorado y las simpatizantes del PAN. Marco Cortés, justamente, luego de haber sido declarado ganador de esta elección, como haya sido, dirigió un mensaje, un mensaje de unidad a los panistas. La respuesta no tardó mucho en llegar, con la renuncia que se anunció anoche, de, bueno, ayer en la tarde y entradita, por parte de Felipe Calderón. Así llamaba a la unidad Marco Cortés. El Partido Acción Nacional requiere ser el instrumento que convoque a toda la sociedad, a esos 60 millones de mexicanos que no votaron por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Hoy requerimos convocar a todos. Esto lo que dijo, y la respuesta ya es una ruptura, por lo menos de una fuerza, sin duda, relevante, representada por Felipe Calderón, a menos que me digas que ya no era relevante. No, yo creo que sí, y hay muchas personas que se habían alineado con él, algunos de los cuales ya fueron expulsados del PAN, otros se salieron por voluntad propia, pero todo ese grupo, ese sí, claramente yo creo que se va a ir con Felipe Calderón, pero ¿cuántos más? Porque mira, Gómez Morín estuvo durante esta campaña interna, pues acusando de corrupción al propio Marco Cortés y a mucha de la gente de Anaya. Es decir, dicen que no solamente están peleando... Bueno, el propio Felipe Calderón nos acaba de decir eso. Y el propio Felipe Calderón también, exactamente, van en la misma línea. Y dicen, no, no solamente es que estén buscando la diligencia del PAN por todo lo que eso supone desde el punto de vista político, no. Se están quedando con arreglos turbios que tienen adentro, una especie de negocio turbio que se maneja con los moches, de lo cual ya se ha dicho mucho desde hace mucho tiempo. En fin, transacciones ilícitas, transacciones oscuras que se hacen con el financiamiento del PAN, con los financiamientos parlamentarios, y que ellos quieren mantener y que por eso lucharon por la dirigencia, quieren mantener esos negocios sucios. Si esa es la acusación, yo no lo sé, desde luego, es la acusación que ellos están haciendo. Si esa es la acusación, lo lógico sería que muchos de ellos sí se salieran del PAN, porque no van a avalar, ya no digamos la dirigencia de Marco Cortés, o lo que representa en términos de valores, sino esas prácticas que ellos mismos han denunciado. Si ellos las han denunciado, se supone que las avalan. Y si las avalan, difícilmente tendrían que quedarse a avalar esta dirigencia de Marco Cortés, y lo que desde su punto de vista representa. Entonces, queda en la incógnita, se va a salir Gómez Morín, se van a salir algunos de quienes formaron parte de su equipo y quienes lo apoyaron, porque ese sí sería un golpe más duro para el PAN. Y desde luego, tampoco creo yo que Felipe Calderón representaría una opción atractiva para quienes no gusten de López Obrador o de Morena, y que a la hora de buscar alguna alternativa en la oposición, van a encontrar una oposición muy fragmentada, muy debilitada, muy desprestigiada. Y yo no creo que la figura y el desempeño de Felipe Calderón como presidente represente esa confiabilidad que necesita recuperar la oposición. ¿Tú crees que Acción Nacional, en ese legítimo derecho que tiene de competir políticamente, sería el único partido que podría surgir como contrapeso de Morena, a pesar de estas divisiones al interior? En principio, porque quedó menos dañado que el PRI y que el PRD, desde luego. Pero esta fractura sí lo va a dañar, tanto por las acusaciones mutuas que hay, de por medio, como el hecho de que a final de cuentas era una fractura, no sabemos de qué tamaño. Yo creo que sí va a lastimar al PAN, no para que desaparezca, no para que pierda su registro, ni siquiera para que ellos planteen, los que quedan en el PAN, digamos, cambio de siglas, cosas que sí se están pensando en el PRI y en el PRD. No creo que llegue a tanto, pero sí le va a obstruir la posibilidad y la probabilidad de recuperarse como una oposición fuerte, firme, frente a Morena. Yo sí creo que este paso que da Felipe Calderón fragmenta y divide todavía más a la oposición en beneficio indirecto de Morena y de López Obrador. ¿Es la peor crisis del PAN en toda su historia? No lo estoy tan seguro. Miren, en 76 fue una crisis muy fuerte, hubo otras posteriormente, no sé si es la más dura, pero sí por el hecho de que el PAN ahorita quedó muy debilitado, ahí sí. Sí, es decir, mayor crisis del PAN me parece a mí, los resultados de la elección, que esta ruptura que es una consecuencia de eso. Entonces, combinados ambos elementos, sí creo que es el peor momento del PAN, por lo menos desde los ochentas, desde el ochenta y ocho, digamos. Gracias, José Antonio, como siempre, por tu análisis. Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches, el doctor José Antonio Crespo, analista político. ¡Gracias!